Egan Bernal sigue siendo el mejor latinoamericano en la general, se encuentra puesto 24 a más de 12 minutos y bueno hoy se le vio ya como un cambio de chip a Egan Bernal, se encontró con su equipo Carlos Rodríguez está muy bien ubicado en la general en el quinto puesto y Thomas Pitcock de su equipo también está en el noveno lugar entonces tuvo que trabajar Egan Bernal para su equipo, no se le cayeron los anillos lo hizo, trabajó muy fuertemente, dejó todo lo que tenía vamos a ver qué queda para Egan Bernal del Tour de Francia y también es un equipo que va a tener que apuntarle a ver si puede acercar a Carlos Rodríguez al podio eso sería interesante para el equipo Ineos porque no le queda mucho más